Desde el Teatro Vera presentamos el concert del Colegio Mecenas. Estuvo fascinante, la verdad que los chicos estuvieron, se pasaron de 10, realmente valió la pena todo el esfuerzo, la práctica que pusimos, más que contentos. Contanos cómo fue eso. Bueno, los chicos al principio estaban como muy nerviosos, porque bueno, todo el tema del vértigo está en el escenario, pero bueno, tuvimos ensayo en el teatro, o sea que ya estaban ubicados en el espacio, estaban fascinados con sus trajes, realmente ahí encontrarnos, ver todos cómo estábamos caracterizados, realmente disfrutaron muchísimo. Hubo un grupo que participó de la producción de su propio traje, así que esas eran las sirenas que estaban hermosas, estuvieron fantásticos. El escenario del Vera es una excelente vidriera, y para ustedes es un desafío con el tema del inglés. Sí, con el tema del inglés, el escenario en sí, el Vera es para mí el máximo exponente, porque aparte ya tenemos luces, música, el sonido fabuloso, y bueno, realmente se luce todo lo que uno prepara realmente, desde la iluminación, desde la escenografía, y bueno, la actuación de los chicos también, con el inglés, súper bien. Este año fue un poquito más exigente que el año pasado, hubo mucha más intervención en los diálogos, así que estuvo bueno, hubo mucha naturalidad con respecto a los chicos, porque bueno, ya se sabían las líneas de todos, la verdad que fue algo muy lindo. Es además donde los padres evalúan además el nivel de inglés. Sí, la verdad que sí, me han festejado, digamos, por el tema del inglés, y como yo le digo, no es la bebé del concert, el inglés, es una herramienta, es importante, es necesario, pero también salen otras características, hay revelaciones con respecto a lo actoral, o a lo artístico, en el baile también, entonces yo aprovecho mucho ese espacio, y realmente me pone muy contenta de que puedan surgir todas esas potencialidades. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.